Aniversario de Sonido de la Conga Nuda canta la mañana a ti César y sus pitubos Señorita cometa No siento nada si no estás aquí Es el tremendo abra Chava, y vos Pero es mi fuente Joana, cien por ciento al padrino Quiero sembrar flores en tu jardín Aniversario de Sonido Ganso Ya llegó mi gente de San Juan de Luisitlán Soncho y el Caracol Que hizo el corro Aldo Alex Nancy De Z La Cuba Que sin amor el cielo no era el cielo Se llama Y fui buscando tus besos Y fui buscando tus besos En otros besos Esa noche En otras manos Rompiendo las reglas con la padrino manía Organización Los Morenos Arrumbando Esa esposa Es Eche En una noche de lujo Y un ser extraño Organización Muñiz Organización Esferno Oscar El frío de invierno pronto llegará El Padrino La sopa se lo doñó Esa espachis Y su Anita Toda esta triste porque Con la voz del Padrino Con la voz del Padrino Mi compadre chamarro Díganos a la voz del Padrino Y fui buscando tus besos En otros besos En otros besos En otros besos En otros besos Todas las chicas Y me sentí en el mundo Arenal Primera Sección Alignos y aferradas de corazón Con su guapo Vene Alparrino Sin amor Primos de Matadoros Winnie el Memí Y se Buscando ¿Cómo? Buscando tus besos Voy Buscando tus besos Ese negro Intocando es el peño de los dueños Bienvenidos Buscando Salseo Buscando tus besos No vete a triste porque Tú no estás ¿Qué bonito tema? Ya tu me lo contigo Todos los malditos Mar Se salió el Checo Y con el Padrino Desde los Reyes Baco Salsa Bienvenidos Me perderé La niña que baila bonito Si tú estás conmigo Buscando Tu besos Voy Esa es César Esos malditos ¿Ese ya pasó? Lo daba todo Por estar contigo Quísalo Ahora Sensación Caney Salseo Venga Padrino Ahora Toda la gente de organización Y vamos San Juan Salta La bonita gente de hizo la salsa Es Cerdilla ¡Droma! Siempre con el Padrino Es de Chalacas Ochoelco Puebla ¡Venga la salsa! ¡Qué bonito! Sensación Caney Ya llegó ya presente Esa noche llegó Mamachanga Erika Rojo ¡Salsea! Sensación Caney La patrino manía La patrino manía Es de Chalacas Ssassino Caney La patrino manía Es Alfredo, puro San Miguel de Otomo, mi carnalita Nancy, la Yella, Memo desde Ciudadesa, Pura Colombia, Tlacobulgo, la ciudad del cambio, Ciudadesa, a mi amas, la de la banda de Chimalhuaca, Estás escuchando su identidad, siempre con su padre, no, y compadre Chelser, como le gusta ese tema, compadre Fisch, y Z, buscando tus besos voy, voy buscando tus besos, buscando tus besos, ya preparándose y alistándose, la máquina sonido C-Buday, buscando tus besos voy, No, 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 mi gente de San Juan La buena sanjuanera Toda su gente Salvajes Qué bonita salsa señores En el aniversario del líder El señor Pedro Perea Sonido a la coca Sensación Caney Todos interactivos Nativita ¿Cómo dicen? Ese tema se toca señores A la manera y al estilo El patrín El patrín El patrín Qué bonita noche señores Hoy nos acompaña César Cona Ajá, ajá Suéltala Buscando tus besos ¿Qué pasa? Hoy buscando tus besos Chantito, hueto y mi gente de Callejón 57 Eres mi fuerte, mi lindo Oye siempre con el padrito Hoy seguiré, lo seguiré, lo seguiré buscando Buscando tus besos Hoy sin ellos yo estoy perdido Compadre Hugo Y nos vemos en su moda Buscando tus besos voy Buscando tus besos Chaparro Se va Alalala 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 Se va El Padrino El Padrino El Padrino Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Estas sonido Cu 뭐� Mind Etas sonido Caja Euro Estas sonido